Y de nuevo, Luz Maya con Pasa La mujer cuando es celosa tienen que tenerle miedo No se debe impresionar porque lo van a embainar Y eso espera que usted crea que lo está queriendo mucho No se debe impresionar porque lo van a embainar Y ayer nos comimos un chorro, la coi muy fragante A la vecina que le está haciendo al vecino Y me dio tanta rabia, vaya a ver, que me pica la lengua yo sé Voy a tomar unos traigos pa' contárselo al vecino En Julio me voy a meter, vecino escuche por favor Todo yo se lo diré, pero no diga que fui yo La fiera de su mujer que no se laige por amor Espera que salga usted y el resto yo no se lo digo No quiero meterme en el lío, vecino, que usted no va a creer Después que lo de chismoso y usted bien por su mujer Porque me meto en un lío, vecino, que eso le va a doler Cuando esté bien conocido, ay, de quién es su mujer Vecina Dios la perdone porque si usted se arrepiente Arrepiéntase y verá como Dios la va a ayudar Le pone un corazón nuevo solamente pa'l vecino Para que no engañe más, arrepiéntase y verá Y así me quita un desespero que la conciencia llevo Desde ese día que yo descubrí el engaño Lo recuerdo y me da rabia otra vez Que me pican la lengua yo sé Estoy desesperado, se lo guarde ese vecino En un lío me voy a meter, vecino, escuche por favor Ahora se lo diré, pero no diga que fui yo La fiera de su mujer, que lo se like por amor Espera que salga usted y entonces yo mejor no digo No quiero meterme en el lío, vecino, ni pelear con usted Después quedamos enemigos y usted bien con su mujer Porque uno en estos casos vecino, ya van a depender Aunque diga la verdad dolido, no lo va a creer Después quedó de chismoso y usted bien con su mujer Mejor me quedo callado, arregléselas usted A cuidarse el vecino, que llegaron los mayas ¡Luille! ¡Qué saluzula! ¡Luille! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!